Para ti, preciosa Ayer estuve en su casa y no estaba Sabiendo que sin regreso es por verla Ayer estuve en su casa y no estaba Sabiendo que sin regreso es por verla Con tanto deseo que tengo de amarla No sabe que estoy sufriendo por ella Con tanto deseo que tengo de amarla No sabe que estoy sufriendo por ella Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Me voy a dejar morir al faltar este remedio Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Música Ayer estuve en su casa y no estaba Sabiendo que sin regreso es por verla Ayer estuve en su casa y no estaba Sabiendo que sin regreso es por verla Con tanto deseo que tengo de amarla No sabe que estoy sufriendo por ella Con tanto deseo que tengo de amarla No sabe que estoy sufriendo por ella Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo Me voy a dejar morir al faltar este remedio Me voy a dejar morir al faltar este remedio Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo